Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. El gobierno cubano confirma este pasado sábado que un joven de 17 años murió baleado durante un altercado con la policía en la ciudad de Santa Clara. Ese organismo justificó el hecho asegurando que la víctima atacó a un oficial con un arma blanca y que era una persona violenta. La seguridad del Estado amenaza este pasado sábado al activista Julio César Góngora con abrir un proceso penal en su contra como represalia a sus críticas constantes contra el régimen castrista. Julio César Góngora, activista y defensor de los derechos humanos en Pinal de Río, fue interrogado en su propia casa por esbirros de la dictadura. Le amenazan con abrir un proceso legal acusándolo de desacato e incitación a delinquir, afirmó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en su cuenta de Twitter. La periodista independiente Yadiris Luis Fuentes denunció el pasado viernes que mientras se acerca el primer aniversario a las protestas del 11 de julio, la seguridad del Estado arrecia las presiones y métodos de acoso sobre su persona y su círculo cercano. En un texto compartido en sus redes sociales, Fuentes relató cómo el agente conocido como Manuel, el oficial de la seguridad del Estado que la atiende, la amenazó con que no vería en mucho tiempo la luz. Si en caso de que sucediera algo en esa fecha y saliera a cubrir el evento, la periodista independiente considera que durante el primer aniversario de las protestas del 11 de julio, resulta muy posible que ocurra un escenario similar al de ocasiones anteriores, en que periodistas y activistas han sido sitiados y detenidos por la policía política. En la cafetería del Hospital Pediátrico de las Tunas solo se vende a los clientes condimento integral a 45 pesos, según denunció una reportera oficialista en esa provincia en sus redes sociales. ¿Cómo es posible que la gastronomía y el gobierno en este territorio permitan y tengan tan mal servicio en un lugar tan importante y sensible? Se preguntó la periodista. A un centro de este tipo llegan, por lo general, madres que viven el ingreso con su niño, apenas sin poder salir, explicó la periodista. Gente de zona en Italia, abajo a la dictadura viva Cuba Libre, el cantante cubano Alexander Delgado, director del dúo Gente de Zona, pidió el fin de la dictadura y la libertad para Cuba. Durante uno de los conciertos de su gira en Europa, Alexander denunció sobre un escenario en Roma, Italia, al régimen cubano, que no nos permite ser libres, que nos extorsiona, que nos quita el derecho, que nos obliga a emigrar a otros países para poder ser personas. Abajo a la dictadura, viva Cuba Libre, dijo Alexander según se puede ver, en un video publicado en Facebook por Marcel Valdés. Al menos un fallecido es el saldo de una riña tumultuaria desatada el pasado viernes en el reparto condado de la ciudad de Santa Clara, en la que también resultaron heridas varias personas durante una polémica intervención de la policía cubana. Reportes aparecidos en redes sociales dieron cuenta de los hechos de forma confusa, afirmando algunas publicaciones que la víctima resultó ser un menor de edad que habría fallecido por los disparos efectuados por un agente de la Policía Nacional Revolucionaria. Extraoficialmente, la víctima mortal fue identificada como Zidane Batista Álvarez, de 17 años. En el enfrentamiento involucró a numerosas personas que intentaron socorrer al herido y fueron enfrentados con violencia por los agentes de la policía según testimonios. Sin embargo, otras publicaciones sostienen que la víctima habría perdido la vida a consecuencia de heridas provocadas por un machete durante la riña y que se trataba de un joven y no de un menor de edad. Una madre cubana de tres niños, vecina del municipio Maizy, se dirigió al gobernante Miguel Díaz Canela en un video para decirle que están pasando hambre en su comunidad y que los niños no van a la escuela porque no tienen desayuno ni merienda. Díaz Canel, ven a Maizy a ver la situación en la que estamos viviendo, que los niños ni a la escuela van, no tienen que desayunar, que almorzar ni que comer. Díaz Canel, nos estás matando de hambre, expreso indignada la madre.